Bienvenidos a Science, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo capítulo de Assassin's Creed 2 de Ezio Collection Estamos en el capítulo número 5, si mal no recuerdo, estaba aquí haciendo parkour Y vamos a continuar por donde lo habíamos dejado Hemos asesinado a Oberto Alberti, vamos a ver que pasa ahora Un abracito Molto PN Será mejor que me vaya de Florencia Oh yeah ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Monterigioni Han puesto precio a tu cabeza, Ezio ¿Qué crees que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos por todo el distrito Si los rompes, la gente quizás se olvide de tu cara Oh yeah Los heraldos incitan al pueblo contra ti Sobórnalos para que hablen de otras cosas Oh yeah O puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti Vendieron su honor por dinero Nadie lamentará su pérdida Haciendo cualquiera de esas cosas, serás libre para marcharte Bien, vamos a explicar esto, ¿vale? La notoriedad Ya dije que lo iba a explicar en un capítulo Hoy toca explicar lo que viene siendo la notoriedad ¿Veis? Ese puntito en el mapa Ese ojo en el mapa Este de aquí Eso significa que este guardia, si lo matamos Nos va a quitar un 75% de notoriedad ¿Vale? La notoriedad es lo que hace que Eh, los guardias nos detecten ¿Veis? Vamos a matarlo Vale, vamos a matarlo Vale, muy bien Vamos a matar a este también ¿Veis? Notoriedad menos 75 ¿La notoriedad? ¿Dónde se ve la notoriedad? Pues bueno, arriba a la izquierda ¿Veis lo rojo? La barrita roja que se va llenando Que ahora hay un cuarto O sea, un 15% Pues eso es la notoriedad ¿Cómo se puede quitar la notoriedad? ¿Cómo se puede pasar desapercibido? ¿Hacer que no nos detecten? Pues bueno, matando al que he dicho yo Al heraldo que hemos matado Que está por aquí también Por aquí hay otro ¿Veis? Aquí hay uno Nosotros vamos así Y lo asesinamos Y ya nos han quitado un montón de notoriedad O bien, podemos quitar carteles Los carteles también están señalados en el mapa Con un puntito Y bueno, así quitaríamos toda la notoriedad Ya la hemos quitado Ahora podemos pasar por delante de los guardias Sin ningún tipo de problema Si no hacemos nada raro No nos van a detectar ni nada Ya lo vais a ver Eh, notoriedad ¿Veis? Las acciones Eh, ¿Veis? Yo voy así Y no me detectan ¿Veis? Bueno, no es que no me detecten Sino que No va a saltar la alarma De repente Si empieza a hacer cosas Eh, exageradas Sí Madre Madre Eh, adiós ¿Dónde estabas? No nos dejan salir de aquí Mi madre No ha dicho una sola palabra Desde que salimos de casa Padre tendrá que arreglar todo esto ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Claudia, lo siento Verás, ha ocurrido Algo ¿Qué quieres decir? Han muerto No, no, no Es posible La muerte No, no, no Hice todo lo que pude Claudia Lo siento, Claudia Lo siento molto Escucha Ahora lo que importa Es que encontremos Un lugar seguro Por eso Necesito que no pierdas La cabeza Qué fuerte Se ha enterado ¿Has entendido? Bien ¿Te encargarás De cuidar A nuestra madre? Pobre Edzio Gracias otra vez Por todo Oh Ten cuidado Edzio Mantente alerta Sospecho Que te espera Un largo camino Vale Vamos a continuar Escolta María Claudia Fuera de la Florencia Hasta la Villa Audit Vale Pues vamos a ir a la Villa Audit ¿Qué es la Villa Audit Pues que es el sitio Donde vamos a estar Cubiertos ¿No? Recubiertos Vamos a ir por aquí Queremos que nos sigan Los guardias Vamos a ver si hoy Podemos hacer tres misiones Porque sería increíble Estos son unos pesados Siempre nos Nos siguen No sé para qué Bien Escoltamos a Claudia Y a nuestra madre María Vamos a ir por aquí Perfecto Ahora Habría que ir Bueno Vamos a ir por esta calle Que hay menos guardias No Mejor no vamos a ir Por esta calle Porque no podemos trepar Así que tenemos que ir Por la calle principal Pues menuda mierda Vale Arroja dinero Para atraer a los guardias Vale Arrojar dinero Bueno esto nos hará perder dinero Pero Ahora os enseñaré Como arrojamos dinero Y como Hacemos pasar A los guardias Desapercibidos Seleccionamos esto Le damos al cuadrado Y los guardias Irán a por la pasta ¿Veis? Entonces yo ya Puedo pasar por aquí Y ya me voy Pues hacia aquí Tengo que descubrir La atalaya de aquí Porque no tenemos atalaya Pero bueno Yo creo que si vamos corriendo No hay ningún tipo de problema Aquí hay una atalaya Debería de descubrirla Voy a hacerlo ¿Vale? Madre Tú aguanta ahí Ahora vengo Un momentito Voy a descubrir la atalaya Que si no No se me visualiza el mapa Y no me gusta Que salgan partes del mapa Sin visualizar Un momentito Venga Hacia arriba Desbloqueamos esta atalaya Y esta parte del mapa Y además Ya tenemos Lo de la villa Ya está aquí al lado No sé si pasará algo Con la distancia Espero que no pase nada Que me ponga Guardia a distancia Con tu objetivo Bla 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 Vale No Perfecto Pues bueno Seleccionamos Esta atalaya La vamos a Sincronizar Ya descubrimos Esta zona del mapa Ya nos tiramos Hacia adentro Y nos vamos a la villa Monte Grioni ¿Vale? Episodio bastante cargado Episodio bastante cargado Vamos a poder hacer Varias cosas Muchísimas cosas Vale Perfecto Nos hemos caído por aquí Vamos a recoger A la mia mamma La mia mamma Que está por aquí Mia mamma ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú te trovas Mia mamma? ¿Qué hacen? Madre mía ¿Cómo corren? A tope Van a tope Vale Seleccionamos este punto Muy bien Perfecto Y ahora Vamos a irnos Hacia afuera Esto es muy fácil Lo voy a hacer De la siguiente manera Voy a arrojar dinero Voy a arrojar Puto dinero Y ya está Dinero 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 Aprende algo Dinero Ala 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 Ahora vamos por aquí Hacemos un dribbling Oh yeah Ya está Ya está Es que lo tenemos Nos seleccionamos las cuchillas Y ahora ya Corriendo Hacia la villa auditore ¿Vale? Tenemos que llegar a la villa auditore Pero súper deprisa ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé Eso me encanta No lo sé ¿Volveremos alguna vez? No lo sé No lo sé Ahora otra vez Creo No lo sé Vamos Laudia Vamos ¿Qué pasará a nuestra casa? No lo sé Me encanta Recibieron Me encanta Recibieron un entierro digno Lo recibirán Ah no Lo recibieron Lo recibieron Vaya Este paisaje ha cambiado por completo En el Assassin's Creed 2 Original Se ve como más Apagado este paisaje Se ve muy mal Venganza Trofeo de venganza Vale Desbloqueado Creo que vamos a cambiar de secuencia Ahora mismo Vale Memoria Secuencia 2 completada Vamos a acceder a la secuencia 3 Creo recordar Y este gameplay Lo estamos haciendo Ya digo Muy intenso Muy largo Y este va a durar Va a durar normal Va a durar normal En torno a unos 20 minutos Por ahí Más que nada Porque bueno Porque los anteriores El anterior de matar a Roberto Alberti Ha durado Poquito Y este Va a durar Pues bueno Un poquito más Obviamente Me lo estoy pasando muy bien En Assassin's Creed Además está recibiendo mucho apoyo La serie Casi las mil visitas Los tres primeros capítulos Mil visitas El último Está cerca de las mil Mientras se mantengan Más de 500 Es increíble De verdad Todo el apoyo Que estoy recibiendo De verdad Sois una auténtica Pasada La Toscana 1476 Aquí tenemos plumas Aquí tenemos Glifos Y aquí tenemos Estatuillas Esto lo haremos En directo Porque podemos coger Cuatro plumas Podemos coger Los glifos Y podemos coger Las estatuillas Y lo vamos a hacer En directo En un evento En directo Aquí en el canal ¿Vale chicos? Muy pronto vendrá El primer directo Por lo menos De Montegrioni Vale Pues vamos para allá Escolta María Claudia La Villa Auditore En Montegrioni Pues vamos allá Menos mal que han cambiado La iluminación Porque la iluminación De Assassin's Creed 2 Es un poco Triste Por así decirlo Es una iluminación triste Y ahora pues esta Es bastante Está bastante guapa ¡Vaya! Vieri de Pachi ¿Cómo se te ocurre Marcharte de Florencia Sin despedirte? ¡Epcio! ¿Qué quieres Vieri? Tantas cosas Un palacio más grande Corceles nuevos Una novia más guapa ¡Ah sí! Y tu vida Vaya Vaya ¿Quieres mi vida? ¿Quieres mi vida? Ven a cogerla Ven a cogerla Si quieres mi vida ¡Eh! ¿Qué hacéis pegando a...? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Venga ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Matadle Ah vaya ¿Sí? Madre mía ¡Lol! ¡Lol! Matadlos ¡Matadlos a todos! Vaya Que gráficos El tío Mario Venga ¿Cómo se va corriendo El hijo de puta Del Vieri de Pachi? Vieri de Pachi Si os acordáis Sale en el primer capítulo ¿Vale chicos? De Assassin's Creed ¿Vale? Del 2 Quiero decir Aparece en el primer capítulo No sé si os acordaréis Que nos enfrentamos a él Bueno Nos enfrentamos a sus hombres En una pelea Al principio del juego Es un poquito cagado Este tío Pero bueno Se ha vuelto a escapar Por segunda vez Espero poder matarlo Ya lo veréis Porque Ahora me voy a cargar A los guardias estos Perfecto Yo ¡Lol! Yo sinceramente Prefiero la cuchilla La hoja oculta Pero también tendré que Aprender a utilizar espadas Y demás ¿No? ¡Lol! ¡Lol! ¡Fuera! Vamos a intentar abrir los Sacar los cuerpos Vale No podemos ahora Entonces me voy a ir Al guardia este ¿Le voy a meter una paliza? Una Toma ¡Hala! A ver que me dice este Graficazos ¡Guarda esa espada, Ezio! ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado He oído lo que pasó en Florencia Terrible Ven Os sacaremos a todos de aquí Oh, yeah Oh, so fucking yeah Oh, so fucking yeah Venga Eh, continuamos Eh, hemos sacado a todos de aquí Bueno, madre mía Los detalles son increíbles, eh Lo han hecho muy bien En la remasterización Vale, vamos a continuar Vamos a hablar con Mario A hablar con Mario A ver que nos cuenta Explora el bello auditore con Mario Vale Cuéntamelo todo Ejecutaron a mi padre por traición A Federico y Petrucho también Después vinieron a por mí ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto Aún no puedo creer que ya no estén No te preocupes Descubriremos qué pasó Ojalá compartiera tu optimismo Venga Un poco más Ya casi estamos Espero que Monterigioni sea de vuestro agrado Creí que Monterigioni era enemiga de Florencia Por ahora El año que viene será su aliada Al otro volverá a ser enemiga Y así sucesivamente Hasta perder la cuenta Yo ya ni la llevo Son gente honrada Y muy trabajadora Nuestras tiendas venden productos sencillos Pero bien manufacturados Y duraderos También tenemos una capilla El cura parece una buena persona Aunque yo nunca he sido muy creyente ¿Sabías que Villa Auditore Tiene casi 200 años? No lo sabía La construyó un antepasado mío Un tipo peculiar Que guardaba todo tipo de secretos Mantén los ojos abiertos Y tal vez descubras algunos tú mismo Con tantos combates y guerras La gente de este lugar Ha perdido un poco de refinamiento Me gustaría hacer algo Pero No hay tiempo ni dinero Para arreglar las cosas Así es la vida Vale Pues Montagrioni Villa que tiene Bueno Villa Auditore Vamos a abrir el mapa Que tiene como Vale Tengo que desbloquear La villa Perfecto Con la atalaya Que tiene más de 200 años Increíble No lo sabía esto Curioso dato del tío Mario Vale Vale A entrenar Y que habías venido aquí Para entrenar No tío He venido para escapar de Florencia Y pretendo llevarme a mi familia Aún más lejos ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión ¿Qué misión? Mi padre era banquero ¿Cómo? Es que no te lo contó No tengo ni idea De qué me estás hablando ¿En qué estabas pensando Giovanni? No sé cómo empezar A ver qué nos cuenta Ve a adquirir el equipo al mercado Así tendré tiempo para pensar Pero Hazme caso Hablaremos más tarde Ten algo de dinero Por si lo necesitas Si te hace falta Descansar He preparado una alcoba Para ti En la última planta De la villa ¿Y cómo lo has preparado? ¿Qué sabías que vendría o qué? Hostia 1900 de pasta Vale Vamos a comprar un poquito de atuendos Que está aquí muy cerca Y madre mía Cómo se viene Este capítulo Increíble Me está gustando Hasta Me está encantando más Que los demás Vamos a ver Tenemos que comprar grebas Pues vamos a comprar grebas de cuero Vale Aquí nos podemos equipar cosas Y nos va a ir aumentando la vida Con lo cual Es bastante A mí me gusta bastante Esto Este sistema este De equiparte cositas Y demás Es increíble ¿Veis? Ahora tenemos las grebas Y nos las han cambiado ¿Veis lo que tenemos aquí abajo En las piernas? ¿Veis? Nos han cambiado las botas Son más buenas Son de cuero Visita al médico Vale Pues vamos a ir al médico Que está Por aquí Vale Muy bien Aquí está Compra medicina Vale Cosas de botica Medicina 1, 2, 3, 4, 5 La compramos Perfecto Nuevo objeto desbloqueado Oye pues no está mal esto No está mal Ahora ya Nos podemos ir a Hablar con el tío Mario ¿No? ¿O qué? Quita Vale Perfecto Encima me dan 800 De pasta Increíble Vale Vamos a hablar con el tío Mario Lo de las atalayas Lo haremos para más adelante Bolsas de medicinas conseguidas Vamos a ver Qué es lo que nos dice aquí Bueno Claudia o día más Tranquila No estaremos aquí Demasiado tiempo No quiero estar aquí Quiero ir a casa Lo sé Vaya ¿Qué más cositas hay por aquí? ¿Qué más cositas podemos hacer? Vamos a ver si nos da tiempo A hacer otra misión Porque sería increíble Vamos a bajar aquí Perfecto Hablar con el tío Mario Saludos tío He hecho lo que me dijiste Y muy rápido Perfecto Ahora Te enseñaremos a pelear No Ya te dije Que nos íbamos Ezio A duras penas Aguantaste contra Vieri No durarás ninguna semana En los caminos Si quieres irte Hazlo Pero al menos Que sea armado Con las habilidades Y conocimientos necesarios Para defenderte Si no es por mí Hazlo por tu madre Y tu hermana Perfecto Estupendo Vale Pues Aprende con Mario Cómo luchar Vamos allá Vamos allá Creo que lo podemos hacer ¿Eh? Vale Sabes plantir la espada Pero en combate Atacar no lo es todo Para atacar Debes sobrevivir Lo suficiente Te enseñaré A esquivar Los golpes Vale Has dicho que mi padre Era algo más Que un banquero Da un paso Ágil Vale X Vale Voy a volverlo a hacer Epa Es imposible Vale Mi padre Mi padre Era un burócrata Bien Te he enseñado Cómo eludir Los ataques Del enemigo Ahora aprenderás A usarlos Vale Creo que me van a enseñar A contraatacar ahora Joder Pues me está gustando Muchísimo este capítulo De verdad Venga Suena a fantasía Venga Perfecto Contraataque Está bastante bien Vale Tenemos que darle al cuadrado Cuando Nos vayan a atacar Y hacemos el contraataque Perfecto Ya tenemos la habilidad De contraataque ¿Ahora qué? Lol Perfecto Perfecto Otra vez Me voy a burlar otra vez Mierda Vale Me ha salido Habilidad de burlarte Adquirida Esto va a ser bastante épico Esto de burlarte Creo que va a estar bien Vale Cuidas Vale Dos Tres Tres Perfecto Vence a Mario Vale Vamos a vencer a Mario Vamos Mario No hablo mucho Porque me está contando la historia Y quiero que Que la aprendáis Pues vamos a vencer a Mario Muy fácil Va Mario Pégame un golpe Ahí está Toma Pégame otro golpe Ah Me ha avistado Bien hecho Sobrino Está claro Que sirves Para esto Gracias Mille Gracias Por todo lo que me has dado Eres mi sobrino Debo y quiero ayudarte Me alegro De haberme quedado Bien Así que te lo has pensado mejor Tarpamos para España Dentro de tres días Pero sobrino Te he enseñado Estas habilidades Para que estés preparado Cuando luches Contra nuestros enemigos Y si me encuentras Lucharé ¿Quieres abandonar Renunciar a todo aquello Por lo que tu padre Combatió y murió Renegar de tu herencia Bien Como quieras Arrivederci Buena suerte Espera tío ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos Desde que llegasteis Supongo que era de esperar Dada su herencia Vaya Pues bueno chicos Vence a Mario Bueno ve hacia Mario Vamos a hablar con Mario Vamos a dejar el capítulo aquí Vale chicos Yo creo que ha sido un capítulo Súper emocionante Y que bueno Esto debe de seguir así Porque es una auténtica pasada Y vamos a hablar con Mario ¿Dónde está todo el mundo? Cabalgan hacia San Jiminyano Para matar a esa serpiente De Vieri ¿Lol? Me gustaría unirme a ellos Hallarás lo que necesitas En los estados Perfecto Pues ahora si que si Misión completada Lo vamos a dejar aquí Chicos Muchas gracias por el apoyo Que me estáis dando en Assassin's Creed De verdad Sois una pasada Y como siempre Nos vemos mañana Con un nuevo capítulo De Assassin's Creed Atención esta noche Bueno Esta tarde A lo largo del día Porque voy a subir Cositas de Dragon Ball ¿Vale? Lo dicho chicos Muchas gracias por estar aquí Nos vemos De nuevo En el canal Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.